Que yo aprendí a través de la lectura, a través de algunos mentores que le me tocó y que me tocaron a mí, fue cuando vivía en un país que se llamaba Salsa Puebla y organizó a la gente para votar, para que los legisladores de los de la ciudad les hicieran agua y drenaje, solamente con el voto de ellos pudieron movilizar y hacer las cosas que ellos necesitaban. Entonces nosotros, la comunidad latina, tenemos que movilizarse a votar y también hablar hoy con este lugar, en estos pasillos donde come el poder por todos lados, donde pueden ver alrededor, se puede sentir la fuerza y el poder, pero ese poder también es de nosotros. Y vamos a hablar de los asuntos que nos afectan, los asuntos que tiene claro, los asuntos son de nuestra comunidad también. Así es que, para terminar pronto, también quiero recordarles que cuando vayan, y esto no pido permiso para decir, cuando vayan a hablar con todos los legisladores hoy, díganles que no recorten los fondos para CLAC. Han intentado desaparecer CLAC en los últimos meses y hay que decirles que no recorten los fondos. Y de esto nadie me dijo de CLAC, de esto es de la comunidad lo sabemos. Necesitamos, necesitamos a CLAC en el Capitolio, necesitamos una voz aquí. Por favor, vayan todos a decirles a los legisladores, no corten los fondos de CLAC, no quiten a CLAC del Capitolio, por favor. Y ya un último, nada más, ahí estamos registrando a gente para votar. Los que se han elegido, por favor pasen, si tienen información, ahí estamos. Y gracias a todos los que vinieron, especialmente a los que se levantaron desde las 5 de la mañana, que vienen de más lejos de ese lado, y que están aquí, todavía no se comen sin desayunar. A todos ellos, como al Padre, por favor, un aplauso para todos ellos, que es más lejos de la familia. Nada más para jugar, nada más para desayunarles. Me acuerdo que la lucha sigue. César Chávez está vivo. César Chávez vive cada uno de nosotros los latinos. Y por favor, díganles a aquellos que no vivieron, que no perdió igual perder su novela, su partido de fútbol. Que no saben lo que es vivir, lo que vive César Chávez, lo que vivimos en la comunidad latina. El directora de pie de lucha, este día de hoy. Amén. ¡Sí se puede! 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 Y que llamo el perdido al mar.